28 de noviembre, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Hablamos de EPOC, así lo conocemos en la mayoría. Este es un proceso patológico que además, según un estudio, el estudio epidemiológico Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar, esto fue publicado por la revista Médica Uruguay, 8 de cada 10 individuos con la enfermedad no están diagnosticados. En el mundo hay más de 300 millones de personas que padecen EPOC. Esta enfermedad provoca 3 millones de muertes al año. Es la tercera causa de mortandad del mundo. Esto además genera una cantidad de costos en salud y la repercusión en la vida de los individuos que la padecen. En Uruguay, el EPOC afecta el 19,7% de la población. Vamos a tener más información de qué es el EPOC, cómo se llega a estos diagnósticos, cuáles son los tratamientos, con la doctora, la neumóloga de la Mutualista del Servicio Médico Integral, Mónica Kiersenbaum. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y abordar este tema que nos parece tan importante, aprovechando esta semana, en la cual se celebra el Día Mundial del EPOC y donde focalizamos la atención en justamente la asistencia de los pacientes que padecen esta enfermedad, donde nos parece fundamental eso, centrar el interés tanto del cuerpo médico como de la población en ese aspecto. Mónica, ¿cuáles son los síntomas que personas, de repente, decíamos, está poco diagnosticada, ¿no? Tienen que tener en cuenta, ir a la consulta, ¿y cuáles son esos estudios que se pueden realizar? Mirá, creo que lo más importante es entender que la población que tiene el factor de riesgo más importante para esta enfermedad son aquellas personas mayores de 40 años y que fuman o que han fumado en los últimos 15 años. Eso es el principal foco de atención en quienes deben concurrir. Pueden tener síntomas o no tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales de esta afección? Son la disnea, es decir, la falta de aire al caminar o hacer un esfuerzo, la tos, que puede ser tos seca o tos productiva, que se acompaña de espectoración, que acompaña al individuo la mayor parte de los días durante el año y otros síntomas que pueden sentir a veces es agotamiento, sensación de fatigabilidad y esos son los elementos principales que nos orientan a que en ese individuo debemos pesquisar esta enfermedad. ¿Cuál es el estudio más significativo, el que nos permite hacer diagnóstico de POC? Es la realización de una espirometría o estudio funcional respiratorio, que es un estudio sencillo, que es un estudio no invasivo, que la mayoría de los centros de salud, tanto públicos como privados de nuestro país, se puede realizar fácilmente, indicado por médico, por supuesto, y en ese estudio se puede objetivar la existencia de lo que le decimos la obstrucción al flujo de aire, es decir, una obstrucción en la vía aérea a la salida del aire, que es lo que se relaciona justamente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mónica, decías que pueden tener síntomas o pueden no tenerlos, eso quiere decir que a partir de los 40 años conviene que todo el mundo se realice la espirometría. Todo el mundo, digamos, no, sino aquellas personas que tienen el factor de riesgo principal, es decir, los fumadores, y también, si bien en nuestro país no es lo más habitual, se puede ver en las personas que están sometidos en su ambiente laboral o de vivienda a lo que se llama la biomasa, que es el combustible que se usa para calentar o cocinar, sobre todo se ve en otros países dentro de Latinoamérica, que era un factor de riesgo agregado. Esas son las principales, entonces si uno tiene que aconsejar es a aquellas personas mayores de 40 años y que fuman o que han fumado. Justamente ahí estamos viendo en el Zócalo que habla el EPOC de acuerdo a la edad y el género, y hablando o pensando en el tema del género, doctora, las estadísticas indican que las mujeres justamente han tenido una suerte de repunte en el hábito de fumar o han sido quizás quienes más les ha costado dejar de fumar. Las autoridades sanitarias están bastante preocupadas también por eso. ¿Qué pasa en el vínculo entre esta enfermedad justamente y en las mujeres que, bueno, aparentemente son allí una suerte de luz amarilla en lo que es toda esta campaña de la prevención del tabaco? Exactamente, ese es un punto fundamental. Toda vez que hablamos de EPOC, tenemos que entender que nuestro principal objetivo para ayudar a que esta enfermedad se detecte precozmente y pueda tener un tratamiento adecuado, va de la mano de detectar el tabaquismo y de hacer las medidas correspondientes para ayudar a la cesación tabáquica y lograrlo. El tema de las mujeres es muy importante lo que tú mencionas, Jaime. En el tabaquismo se ha visto que los hombres, a partir del pico mayor de tabaquismo de los años 60, cuando empezaron las campañas, cuando se pudo demostrar con la evidencia la correlación del tabaquismo con enfermedades tanto a nivel respiratorio como cardiovascular y con el cáncer, se fue produciendo a lo largo del tiempo y lentamente una disminución en el tabaquismo en el sexo masculino. Las mujeres que habían empezado a fumar más tarde, lo que se ha visto en nuestro país y en el mundo general es que es más difícil el abandono del hábito tabáquico y en esto se sabe que influyen muchos factores, que pueden ser desde culturales hasta vinculados a la propia característica del género femenino, vinculado a lo hormonal. Por eso, en lo que se está haciendo campañas específicamente es que la población adolescente insistir en el no inicio del hábito tabáquico, pero haciendo especial hincapié en que las mujeres especialmente no comiencen a fumar porque está demostrado que luego es más difícil lograr la sensación tabáquica y por lo tanto ocurre este repunte tanto en la EPOC como en las otras enfermedades tabacodependientes y en especial en el cáncer de pulmón. Debemos recordar que la EPOC es de por sí un factor de riesgo independiente para padecer cáncer de pulmón, por lo cual eso también nos obliga a una necesidad de tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad, realizar la principal medida terapéutica que es lograr la sensación tabáquica y por supuesto instaurar un tratamiento específico y adecuado que ayuda al paciente a controlar los síntomas, a evitar las exacerbaciones que son un gran problema en esta enfermedad y por lo tanto mejorar la calidad de vida y a su vez también está demostrado que en esta enfermedad se puede prolongar la vida. Entonces, queremos que el diagnóstico oportuno, el evitar el inicio del hábito tabáquico y lograr la sensación son pilares fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bien, Mónica, una consulta. Porque recién Nico te preguntaba quién se podía hacer ese estudio. Decías, bueno, en realidad, aquellos que no tengan síntomas pero que son fumadores o que hayan sido fumadores. ¿Qué pasa con los fumadores pasivos? Porque la ley es relativamente nueva y aquellos que estuvimos expuestos al humo de tabaco durante muchos años sin ser fumadores o aquellos niños que sus madres fumaron durante el embarazo. Bien, ahí estás nombrando dos poblaciones muy interesantes. Los niños que estuvieron sometidos tanto al hábito tabáquico materno al hábito tabáquico en el hogar, lo que se está viendo es que esos niños tienen mayor chance de tener síntomas respiratorios desde la primera infancia. Que al inicio se manifiestan con otros síntomas respiratorios y cada vez se hace más hincapié en el EPOC es que muchos de estos niños llegan a la edad adulta sin un desarrollo pulmonar adecuado, lo cual hace que también tengan un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Por lo tanto, la espirometría se puede hacer a partir de los seis años. En ese momento se pueden detectar distintas alteraciones en el flujo de aire y poner a esos niños en un seguimiento adecuado de modo tal de que, sobre todo, esos niños no solo estén expuestos en la edad infantil al humo de segunda mano, pero sobre todo que luego en la vida adulta no se conviertan en fumadores. Y con respecto al humo de segunda mano, uno sabe que también tiene un efecto del etéreo, que por supuesto el beneficio de la incorporación de los marcos legales de prohibir el fumar en ámbitos cerrados y en ámbitos laborales está por suerte disminuyendo esta población, pero por supuesto aquellos que estuvieron expuestos amerita claramente hacer una espirometría. Como yo decía, es un estudio que no es invasivo de realizar que en el país existe la capacidad técnica para que todos aquellos que tienen o han tenido síntomas o no habiéndolos tenido, pero consideran que trabajaron expuestos, por supuesto que se benefician de la realización de este estudio y por supuesto va a permitir, como yo decía, ya el no estar expuesto es un gran paso y después si existe la obstrucción fija, el flujo de aire ya instalada, realizar un tratamiento adecuado y que la enfermedad no progrese. Bien, Mónica Kersenba, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes. Hasta luego, buena jornada. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Antes no...